En esta ocasión, Rafael Sañudo, que algunos de ustedes a lo mejor ya lo conocen, nos va a dar la presentación. Y bueno, un poquito de Rafael es apasionado por la música y el audio, con una carrera en ventas de audio y video con más de 15 años. Siempre ha buscado conocimientos en el campo del audio. Su educación tiene una licenciatura en comunicaciones en la Universidad Intercontinental de México, un máster en locución comercial y radio y producción de televisión y un diplomado en gastronomía. Actualmente, Rafa trabaja en Polaris Control en la parte de audio, video y automatización. Y bueno, él está en sede en la Ciudad de México. Rafa, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias por el diplomado en gastronomía. Es creo que lo único que le saco jugo todavía de la... Pues sí, porque es lo único que ahorita... Digo, yo he probado la comida de Rafa y la verdad es que es bastante buena. La lasaña, ¿te acuerdas? Sí, muy buena lasaña. Pero bueno, adelante, Rafa. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se ven, por favor. Ahí estamos. Ahí ya está en grande. ¿Ya la vemos bien? Sí, ya se ve. Perfecto. Listo. Pues bienvenidos una vez más a Texoluciones, este caso 2021. Como lo decía Sergio Gaitán en la mañana, pues un Texoluciones es diferente. Muchísimas gracias por habernos invitado a todos el equipo de Polaris. Ya llevamos dos presentaciones ayer. Estuvimos con Sonancy, con la marca que regresa a casa a Rostown. Y ahora nos toca con Rotel. Entonces, vamos a platicar un poquito de la marca. Pero en específico, vamos a centrarnos en una línea muy particular. Se llama Michi. Michi es el sistema reference de la serie Rotel. Vamos a conocer un poquito de la historia acerca de Rotel. ¿Dónde está ahorita? ¿Qué están haciendo? A ver si alguien me puede apoyar, que creo que hay un micrófono abierto. Entonces, ahí estamos. Creo que ya. Listo. Entonces, en 1961, Rotel oficialmente se constituye como empresa. Ojo, es muy importante esto. Recuerden que hasta hace poco, todavía Bowers & Wilkins tenía la representación de la distribución de venta de la misma. Pero Rotel siempre ha seguido siendo una empresa. Nunca ha dejado de ser una empresa como tal para pertenecer a un grupo directamente. Entonces, a partir del año pasado, su micodistribution toma justamente la distribución para las Américas, para todo lo que es Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Y así es como se maneja de ahora en adelante. Ok. En 1982, introducen la serie 800. En 1985, introducen su primer reproductor de CD. Si se acuerdan de esa etapa o de esa época, los reproductores de CD en esa época eran lo mejor que había en el mercado y eran muy pocas las marcas las que hacían este modelo. Pero lo importante, en 1993, fue la primera interacción que tuvieron de la serie Mitchell. Ese fue el boom, ¿no? Querían sacar una serie que realmente tuviera todos los valores de historia, justamente como lo vemos en el logo de un concepto diseñado y balanceado. En 2009 tienen la serie 15, que ya muchos la conocemos directamente de la que consumimos. Y en el 2020 empieza la nueva serie Mitchell. Vamos a conocer un poquito el avance que tuvo desde 1993 hasta 2020, que se escuchan ya muchísimos años. Ya los que estamos aquí seguramente ya estábamos bastante jóvenes en esa época. Algunos otros no tanto. Pero, lógicamente, ha tenido una evolución justamente para representar todo el legado que tiene y las experiencias combinadas Rottel, justamente. Mitchell es una serie de productos de referencia que lo que han querido hacer es tener todas las tecnologías envueltas dentro de este mismo equipo en particular. Como pueden ver, el Look & Feel del 2020, muy industrial, mucho vidrio, muy sencillos, no botones. Realmente es algo muy, 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 muy padre lo que tenemos aquí. Vamos a conocer el primer sistema, el amplificador X5, que es un amplificador integrado a estéreo. Gracias. 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 Bueno, ya sabemos. Ya sabemos, necesitamos este tipo de tecnologías, es un mal necesario. Tenemos Bluetooth, APTX y AAC. Transformadores toroidales, ya saben que son la belleza para este tipo de amplificadores. Lo que necesitamos es que sean muy, muy grandes, muy gruesos. Como podemos ver aquí, es muy limpia la parte interna, no tiene nada que se encime con nada. Tienen una disipación de calor maravillosa estos equipos y justamente están diseñados para eso, para que estén conectados durante un largo tiempo y que no tengan una generación de calor extra dentro del mismo equipo en particular. Vamos a conocer ahora al hermano menor, que es el X3. Gracias. 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 Características muy similares. El desempeño es similar. Lo que cambia aquí en cualquier particularidad es la potencia. Igual sigue siendo un amplificador clase AB. este es de 2x350 a 4 ohms y de 2x200 a 8 ohms entonces también serie 600 bienvenida al mundo del hotel para poder conectar en este caso tiene también entradas análogas, digitales USBs, XLR pero aquí es importante declarar esto el tornamesas que se puede conectar solamente debe ser moving magnet entonces ahí tenemos esa diferencia tanto el conversor del X5 como el X3 de DAC el convertidor de análogo a digital es de AKM y todos son en alta de solución este sistema en particular no tiene justamente lo que estábamos hablándole en QA entonces pueden tener ahí varios valores diferentes en cuestión de presupuesto o depende de las necesidades de cada uno de los clientes también mal necesario aquí soportado el Bluetooth APTX con ACC AAC perdón ahora vamos al preamplificador estéreo aquí ya vimos los primeros sistemas que son 100% integrados tenemos un amplificador integrado estéreo robusto que es el X5 el más pequeño que es el X3 y ahora vamos a ver los equipos por separado empezamos con el preamplificador estéreo ¡Gracias! ¡Gracias! hasta como pueden ver en la foto seguimos teniendo una interacción muy fuerte con Bowers & Wilkins son marcas hermanas que trabajaron mucho tiempo juntos entonces lógicamente eso hace que tengamos una interacción muy grande recuerden estos amplificadores están diseñados para cualquier bocina high-end la marca que se da directamente pueden colocarlo yo les recomiendo que vayan con texto y que pregunten por Bowers & Wilkins definitivamente como pueden ver la línea sigue igual la estética sigue teniendo su pantalla de cristal líquido es un cristal ahumado en la parte de enfrente sus dos botoneras directamente de control tanto de volumen como control para cambiar fuentes entonces es algo muy muy sencillo tenemos entradas análogas digitales en este sistema sí podemos conectar una tornamesa tanto muy magnet como muy encoded seguimos con nuestro convertidor DAC AKM entonces tenemos aquí lo mejor este sistema sí soporta MQA directamente y también tiene Bluetooth APTX y AAC ahora vamos con el amplificador estéreo este es para conectarlo junto con el preamplificador que acabamos de ver con el amplificador que acabamos de ver Ventilación activa, lo llegaron a ver en la gráfica. Eso es algo muy, muy interesante. El sistema S5, que es el amplificador estéreo, ya no tiene botones, solamente el botón de Power. Viene su ecualizador gráfico dentro de la misma pantalla de 12 bandas. Este sistema nos entrega 500 watts continuos a 8. O sea, ya es un big boy para justamente colocar una serie 800 de Bowers & Wilkins, con eso podemos alimentarlo. Es un amplificador clase AB. Tiene un conversor de almacenamiento masivo VHC. Transformadores peroidales que los podemos ver aquí, que son enormes literalmente y que están fabricados a medida por Rotel. Esto es muy importante. Todos los componentes que ven en la parte interna de estos equipos son fabricados específicamente por Rotel. Entonces, no son componentes chinos que van, compran a una OM, los llevan a Rotel, los ensamblan directamente y así queda. Todos los componentes de Rotel están hechos por Rotel. Es muy importante esto. Tienen entradas XL balanceadas. Y aquí podemos ver justamente los ventiladores para que el sistema respire correctamente. Es una ventilación activa dentro de este amplificador tan poderoso que tenemos. Estas prestaciones, pues lógicamente es de otro mundo lo que podemos tener directamente con este sistema. No es lo que queremos, pero lógicamente hay clientes que dicen ok, me gustan mucho los amplificadores estéreo, pero necesito algo más. Necesito colocar una serie 800 directamente, la 800 D3. Necesito más potencia para alimentar esas bocinas. ¿Qué les parece el M8? Una etapa de potencia monoblock. Vamos a conocerla. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo. Etapa de potencia monoblock o monofónica, como les gusta decirlo en España directamente. En este sistema nos puede dar un amplificador clase AB hasta 1000 watts de potencia sobre 8 volts o 1800 watts en 4 ohms. Entonces ya aquí tenemos el punch que necesitamos para levantar la serie 800, la 800 y la 802 sin problema alguno. Es un amplificador, como lo vimos ya clase AB, igual, tiene el mismo sistema. En la parte interna es una configuración muy similar a su hermano S5, el amplificador estéreo. Lógicamente todo eso tiene la potencia necesaria para poder levantar cualquiera de los sistemas que nosotros necesitamos. Entonces, este sistema está equipado por un conjunto de 32 transmisores de salida de alta corriente. Entonces, este sistema es un high current, se le llama. Entonces, vamos a permitir reducir la carga de componentes individuales y mantener la energía dentro del mismo equipo. Entonces, es lo que nosotros queremos. No queremos tener 1000 watts y de repente cuando estemos dándole punch a una bocina, sintamos que de repente cuando entran las trompetas o cuando entran las percusiones que se baje la potencia del sistema, este sistema nos va a estar arrojando lo que necesitamos en todo momento. Eso fue todo. Es una presentación muy sencilla, muy, muy fácil de digerir. Realmente lo que queríamos era explicarles un poquito y que conocieran ustedes la nueva serie Michi. Entonces, ¿qué les parece? Sergio, hay preguntas porque si no, pude ver el chat en el momento de la presentación. A ver, déjame revisar, Rafa. Enrique Solín dice, llama la atención lo del ecualizador. Regresa, es tendencia. ¿Por qué se integran en un mundo que se supone que ya no se utiliza? Ok, los ecualizadores se siguen utilizando, nada más que los utilizamos de forma diferente. Usualmente nosotros tenemos una ecualización por 10p o por procesamiento de señal digital dentro del mismo. Pero para cualquier sistema en particular, tú tienes que hacer una ecualización o una puesta en conjunto para que realmente se adapte el sistema a tu espacio. Recuerden, eso es algo muy importante. Muchas veces cuando queremos hacer un sistema estéreo, estamos pensando en un par de dos puntos en un sillón para tomar la copa de coñac y el puro como lo hace Sergio Gaitán, pero ese es el mejor de los casos cuando lo tenemos construido así en nuestra casa. Pero ahora, por ejemplo, yo estoy en mi sala, que es sala, comedor y cocina al mismo tiempo. Entonces, lógicamente necesito una ecualización porque tengo cristales, tengo piso de mármol, necesitamos agregar ese tipo de situaciones. ¿Qué otra hay por acá? Gracias, Rafael. La otra, bueno, ¿qué significan las siglas en QA? Que, bueno, aquí ya Enrique Solís nos ayudó. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Es Master Quality Audio. Félix De Jesús Barragán comenta, esta nueva serie Nietzsche, además de estar a la vanguardia en tecnología, calidad de audio, de audiófilo y desempeño, están bellísimos, sí, coincido, como para presumirlos aún apagados como una pieza de arte, totalmente coincididos. Definitivamente, definitivamente. Esta entrancia de Michi de 2020 y, lógicamente, la de 1993 también, fue de los primeros equipos que tenían madera incrustada dentro del mismo sistema. Entonces, fue algo revolucionario para la época en 1991, en donde todo querían que fuera muy industrial. Recuerden, es una marca que viene de cultura ancestral japonesa, entonces lo que querían, lógicamente, era tener esa parte de la cultura que lo bordearon de madera. Gracias, Rafa. No sé, no ha... Bueno, aquí... Enrique, mira, enrique, tú le dices, Sergio toma whisky, tienes toda la razón. No toma coñac, toma whisky, exactamente. Sí, pero... Un traguito no le puedo hacer daño. Aquí quisiera, Sergio, tomar un poquito más acerca del MQS, del Master Quality Sound. Hemos estado hablando muchísimo acerca de los streamings. Ayer tuvimos a Rousound. Justamente es algo que ha estado tomando muchísima fuerza dentro del mercado en particular. Es algo muy sencillo de hacer, tener un streaming dentro de casa, tener un streaming en un dispositivo móvil, pero perdemos parte de la calidad de audio. Entonces, estamos perdiendo parte de la experiencia. Al estar abocados a un mundo high-end, como lo puede ser con Bowers, en Wilkins y con Rotel, lógicamente, lo que estamos buscando es tener lo mejor de todos los mundos. No solamente conectar una tornamesa, sino también tener la particularidad o la facilidad de tener música en nuestros dispositivos móviles, en nuestras tablets, con diferentes tipos de servicios, como pueden ser Spotify, que no lo recomiendo mucho para un grado de audiofilo, lo recomiendo para ir a correr o para estar en el carro. Pero, por ejemplo, Tidal tiene también su versión con MQA. Entonces, pueden justamente tener la canción que ustedes quieran con el mejor desempeño posible sin sacrificar el audio. Y MQA es un nuevo sistema, no es streaming, es un protocolo de compresión en particular o de descompresión, mejor dicho. Lo que hacemos es que tanto la fuente, en este caso el streaming, puede ser Tidal, por decir un ejemplo, tiene que tener esa capacidad de MQA. y al equipo que lo estamos recibiendo, también lo debe tener. En el momento de que se conectan, aunque no lo tenga, se va a reproducir. Pero en el caso de que sí lo tenga el sistema, el amplificador, en este caso el amplificador MQA, van a hacer el match en ese momento y van a hacer como si fuera literalmente un origami y van a descomprimir automáticamente el contenido que nosotros estemos reproduciendo. Al hacer esta descompresión, lógicamente se pierde paquetes, se pierde información, pero justamente lo que hace MQA es eso, es tratar de simular esa información que está directamente, colocarla donde debe de ser de forma adecuada, para que cuando estén abriendo el origami, toda la descompresión no tenga pérdida alguna. Entonces, lógicamente, ese tipo de sistemas estamos haciendo. Nos pregunta aquí Mario Barragán, eso quería preguntar un poco, ¿es necesario tener un tipo especial de DAC con estos equipos o ya no es necesario tener al tener un equipo MQA? Son dos cosas diferentes. El MQA es un protocolo para descomprimir música desde streaming. Ahora, si tú quieres conectar una fuente directa, por decir un ejemplo, vámonos al caso, no sé, ¿te gustaría un Roussoun MVX Pre? Lo podemos conectar de esa forma y lógicamente el Roussoun viene con un DAC, un convertidor de digital a análogo, pero es de calidad reducida en particular y es para justamente un sistema de streaming. Si tú conectas el cable de fibra óptica desde tu amplificador a tu sistema en particular, el DAC o la conversión la va a hacer el amplificador o el preamplificador Rotel. Al hacer eso, tenemos DACs de mucho mayor calidad con mayor tipo de descompresión, mejor dicho, o de la calidad de sonido que podemos enviar y vamos a tener muchísimo mayores referencias. Entonces, son prácticas que se tienen que hacer. Es diferente, lógicamente, tener un MQA, que es para un sistema de streaming directamente, a un DAC que te sirve para conectar una fuente física. Listo, entendido, muy claro, muchas gracias. Perfecto, claro que te gustaría tener uno. A mí también, Mario, Sergio, por favor, véndele un amplificador integrado X5. ¿Te parece bien a Mario? Perfecto, ya está vendido. Listo, ahí está, ya está la orden de compra. Perfecto, dijo que excelente. Entonces, ya para mí eso es una orden de compra. Perfecto, Sergio. Hasta tenemos testigos. Nada más, ¿cuánta gente tenemos aquí? 52 testigos. 52 testigos, tú dirás Mario, si esperamos la orden de compra. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sergio. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna duda que tú tengas acerca de esta nueva serie, Michi. Es interesante el nombre y estoy tratando de investigar justamente eso. Sí, a mí también me llama la atención en por qué Michi, pero bueno, ahí, en otra ocasión, veremos qué es lo que significa. Dentro de los participantes, ¿alguna otra pregunta que tengan al respecto de la marca Rotel? No necesariamente tiene que ser de Michi, ¿no? Exactamente, o sea, puede ser también de todos los sistemas, recuerden, Michi solamente es una serie en particular, la serie Reprens de Rotel, pero Rotel, justamente ahorita, muchas preguntas y por acá, creo que por acá está Bruno, se va a preguntar justamente el nuevo procesador, el nuevo receiver que tiene Rotel, el sistema MK2. Como les comentó Carlos al principio, ha estado difícil por cuestión de pandemia poder producir estos equipos, entonces los tiempos de entrega han sido mucho más largos. Como dicen, no es culpa ni de Rotel, ni de Texo, ni de nadie por el estilo, simplemente es el tiempo en el que estamos viviendo, se han alargado los tiempos definitivamente, pero es una oportunidad y lógicamente ahorita los clientes están invirtiendo en sus casas porque están más tiempo, entonces hemos encontrado ¿dónde se fabrican los equipos de Rotel directamente? Perfecto, buena pregunta, se fabrican en Japón, todos los equipos de Rotel son hechos en Japón, en particular la serie Michi, déjame revisar si con la serie A15 y la A10, que son las más pequeñas y también se fabrican en Japón o tal vez en China puede ser, entonces tendríamos que revisar eso. ¿Tú tienes ese dato, Sergio, de por actualidad? No, creo que, creo que algunos en China, otros en Taiwán, como tú dices, Michi en Japón, pero en específico no, no, Sí, exactamente, ese es justamente, y bueno, Rotel, lo importante, Rotel tiene su fábrica directamente en China, en Sichuan, recuerden eso, la fábrica sigue funcionando en particular porque ahí hacen todos los componentes que van dentro de su equipo y el ensamblado final, por ejemplo, de Michi en particular si lo hacen 100% en Japón, entonces ya saben, el Made in Japan pesa dentro de la industria todavía, hay muchos clientes que les encanta, por ejemplo, ustedes que manejan Marans, también hay una serie en particular que se ensambla directamente en Japón, entonces es así como que el epítome o el wow factor que nosotros necesitamos, lógicamente es una marca para presumir, como dicen, es una obra de arte, muy sencilla, muy limpia, muy estética, me gustó mucho lo que tiene el sistema en particular. Listo Sergio, estamos en tiempo, muchísimas gracias por todo. Gracias Rafael, muchas gracias a nuestros participantes, si no hay ninguna otra pregunta, pues nos vemos en la siguiente sesión que es Macintosh. Hasta luego, que pasen bonita tarde y un cafecito para todos. Gracias Rafael.